Buenas tardes, mi nombre es Santiago Carvajal, soy estudiante de la Universidad de Ingeniería Electrónica, en este momento soy miembro activo del grupo Linux de la universidad. El objetivo de esta charla es demostrar que se puede utilizar software libre para esta ingeniería y ramas relacionadas con el desarrollo de circuitos, y no necesariamente tiene que ser con software privativo, cosa que nos limita muchas veces aquí en la universidad. Bueno, en el grupo de investigación GNU Linux, hay un proyecto que se empezó ya hace varios años, que es CISOL, que es como pueden ver, sobrevivir en ingeniería electrónica con software libre. Esto le empezó a dos estudiantes también de ingeniería electrónica, con el objetivo de, no sé, explicar, dar más énfasis, dar más herramientas a los estudiantes de ingeniería electrónica, y ellos hacer cosas, hacer desarrollos o explicaciones acerca de su propia rama. Bueno, actualmente, el semestre pasado, como proyecto maneje CISOL, y me enfoqué prácticamente a explicar el circuito básico, ¿sí? Prácticamente lo que es para ingeniería electrónica, circuitos uno, y dos, prácticamente, ¿sí? Muy básico. Entonces, ¿qué CISOL? Demuestra que se puede usar software libre en la ingeniería electrónica, ¿sí? Y como les acabo de mencionar, explica temas con el uso de software libre. Bueno, en este programa se utilizó en principal dos programas, ¿sí? Se utilizó CUMS como simulador de circuitos, y WX Maxima como software matemático para diferentes cálculos. Bueno, este proyecto cuenta con una página donde se documenta todos los avances, todos los proyectos que se habían realizado. Ahí podemos ver el link, es cidesol.group.org. Ahí está, bueno, lo que le acabo de mencionar de que expliqué circuitos muy básicos, y lo que ya habían hecho anteriores compañeros en este proyecto. También hay proyectos con Arduino, también temas más avanzados ahí documentados en la página. Bueno, entonces, aunque nosotros manejamos CUMS dentro de este programa, pues no son los únicos simuladores que existen para algo, pues para nosotros los ingenieros electrónicos, ¿sí? O ramas relacionadas. Existe orégano, que es un simulador de circuitos electrónicos y eléctricos que nos permitirá crear esquemas tanto de resistencias, condensadores, bobinas y elementos más avanzados como diodos, diodos Zener, potenciómetros, transistores, una bombilla, LED, amplificador operacional, puesta a tierra, fusible, pulsadores y otros componentes electrónicos. A la medida que vamos avanzando, yo voy mencionando más simuladores para circuitos, vamos a ver que cada uno está creado para cierto nivel. Como orégano, como podemos ver, es para algo muy básico, ¿sí? Lo que circuitos 1, circuitos 2, electrónica 1, electrónica 2, ¿sí? Y a la medida que vamos avanzando, van a ver otros que son más complejos. Bueno, aquí podemos ver, aquí, como lo que les mencionaba, tienen una interfaz bien básica, ¿sí? Bueno, y se asemeja mucho a Cux. Cux también es bastante básico y se le puede, no necesariamente tiene que uno sacar, un ejemplo, la resistencia, y uno no necesariamente tiene que sacar la resistencia de ese valor. Uno coloca cualquier resistencia y muy fácilmente se le cambia el valor que uno quiere en Oclus. Bueno. Casimus es un simulador enfocado a procesos técnicos y circuitos electrónicos que nos ofrece una buena diversidad de bloques para añadir al montaje. Puertas lógicas, condicionales, funciones aritméticas, conversores, entrada-salida, boleanas, y entre otras. También lo podemos añadir bloques extras que vengan en paquetes separados. Ya como podemos ver, esto ya tiende a digitales, a otros temas más avanzados. Y pues, no coloque la imagen dentro de la misma diapositiva, porque me salían muchas diapositivas. Y además, también fue falta de tiempo. Entonces, aquí podemos ver, acá podemos ver la interfaz de este programa. ¿Sí? Pues, no, obviamente, nosotros vivimos, como acá en la universidad, por lo menos utiliza mucho más lab, ¿sí? Y también utiliza multisim, si no estoy mal. Todo esto. Pero, pues, no estamos, el cambio siempre nos va en el software, al pasar de software privativo a software libre, siempre nos va a pasar que el cambio de interfaz gráfica o que no es tan desarrollado, por decirlo así, como el software privativo, pero eso no significa que sea difícil, ¿sí? Simplemente con, pues sí, la verdad, podría ser más dinámico, más bonito, por decirlo así. Pero igualmente no es difícil de manejar, la verdad. Eso con un poco de tiempo, igualmente se ve que es muy sencillo. Bueno. Entonces, K-Logic ofrece los bloques de lógica combinacional y secuencial más usados. Puertas A-N-D, Or, Not, Eh... No, So, Not. Y bueno. Entonces, yo la verdad no les puedo mencionar mucho de esto ahorita, pero mis compañeros les harán algún comentario acerca de esto, puesto que yo soy de Ingeniería Electrónica todavía en semestres básicos, ¿sí? Estoy en semestres... Estoy en cuarto semestre, ¿sí? Entonces todavía no he visto esto, pero igualmente es bueno saber que existen programas que ya puedo usar para más adelante. No necesariamente tengo que esperar a llegar allá para comenzar a buscar lo que necesito, ¿sí? Bueno, aquí K-Logic, como les comento yo no lo he usado. La verdad no les puedo informar mucho de esto. Pero, pues, también se basa en lo mismo. K-Logic, se arrastra elementos, cambia las propiedades y simula. Entonces, TK-Gate, en este programa es clarísimo de archivos electrónicos con puertas, lo mismo. Prácticamente se asemeja bastante, ¿sí? También es... Así que, bueno, la interfaz. Este ya, pues, se ve como si fuera un mudo más complicado, pero la verdad... La verdad que, como podemos ver, son comentarios varios y todo eso. No necesariamente tiene que... No necesariamente esto afecta a la simulación, ¿sí? Bueno... K-Touch Lab, programa para el diseño y la simulación de circuitos electrónicos y microcontroladores. ¿Sí? Bueno... Vuelvo y repito, no... No... Todavía no he visto esos temas. Ahorita más adelante, mi compañero dará una... Una información adicional. Bueno, este sí ya está... Este ya se utiliza más con... Con código. ¿Sí? Se le puede colocar código. Una vez ya es más... Un poquito ya más complicado. Una vez ya no es tan... Tan básico que se arrastra el elemento y ya. Pero también se... Como podemos ver aquí al costado derecho, se puede... También se le puede programar para el circuito. Bueno, K-Gate tiene varios componentes enfocados tanto a diseñar esquemas, editar circuitos y componentes. Diseñar circuitos impresos en placa, visor 3D de las placas de impresas y otras herramientas para ayudar en el diseño. Sirve para crear esquemas y placas de circuito impreso. Si no estoy mal, he dado lo que es... Mencionaba mi compañero en la anterior conferencia para poder... Para poder... No utilizar necesariamente arduino, sino utilizar la placa. Bueno... Es este, precisamente. Es bien básico. Pues prácticamente... Ustedes me podrán escuchar decir que es bien básico, la mayoría de veces. Por lo mismo, porque es que no quiero darle la impresión de que si nos estamos acostumbrados a utilizar software privativo y pasarnos a software libre, entonces todo se va a complicar. ¿Sí? A mucha gente el cambio le teme cambiarse a un sistema operativo, es porque prácticamente tienen que volver a empezar de cero, o sea, aprender, pero la verdad es que no es complicado. Es un poquito de dedicación y la verdad es que ya se aprende. Bueno... Carta de Smith y Lich Smith. Programa para diseñar cartas con funciones como definiciones de valores múltiples para las cartas, bueno, uso de componentes discretos, L, C, L, C, C, paralelo y transformadores. Vista el resultado de... bueno, ya lo que les voy a mostrar. Ya como pueden ver, esto ya es con... ¿con qué? Con AC, con... con bobinas, con condensadores, con... con... números complejos. Ya, pues, es una buena herramienta. Yo ahorita soy uno de los que más utilizo, bueno, eh... puedo usar en los temas que estoy viendo. Y, pues, igualmente aquí para adelante también. Bueno, como sabemos, eh... la mayoría de los... ¿de los qué? De las simulaciones que nosotros hacemos, eh... también necesitamos algo en hacer cálculos. Como les decía, aquí normalmente utilizamos multisim, entre otros privativos, y uno de los que normalmente utilizamos es MATLAB, como un software matemático. ¿Sí? Entonces, entre los software matemáticos que podemos usar, que son de software libre, está el FreeMAT, que es un entorno de software libre para el procesamiento de datos y modelado. Es similar al sistema comercial como... comerciales como MATLAB y MATWORK e IDL de Research System, pero en código abierto. ¿Sí? Bueno, ya no tengo. Pero... eh... bueno, aquí prácticamente os voy a mencionar varios. Ahorita, después de una simulación de circuitos, ya llevar CUCS a la práctica, va a entrar mi otro compañero mostrando... hablando de software matemáticos. Ya más... demostrando un poco más de esto. GeoGebra, o GeoGebra, es una herramienta multiplataforma destinada principalmente a la educación. Permite interactuar dinámicamente con las matemáticas en un ámbito en que se reúne la geometría, el álgebra y el análisis o cálculo. ¿Sí? Como yo mencioné en el último simulador de circuitos que se veía bien las gráficas, todo esto, este también nos puede ser útil... no, nos es útil para eso. Bueno, GNUR es un entorno para la computación y gráficos estadísticos. Bueno, nosotros tendemos a sólo desarrollar, calcular y listo. Pero pues algo que también debemos tener en cuenta es los porcentajes de error, las estadísticas... bueno, antes de desarrollo de las estadísticas, todo esto. Este es un buen programa de software libre para estadística, precisamente. GNUR Plot es un programa muy flexible para generar gráficas de funciones y datos. Este programa es compatible con los sistemas operativos más populares. ¿Sí? Bueno, también, aunque no es recomendable, pero el hecho de que podemos utilizar software libre, aunque mucha gente utiliza Windows, ¿sí? Y dentro del mismo Windows utilizamos software privativo. Pues, aunque no deberíamos mezclar software privativo con software libre, ese, como bien lo dicen, es compatible con los sistemas operativos más populares. ¿Sí? Pues, una buena forma de ir relacionándose con el software libre, y si no se quiere cambiar completamente, es comenzar a utilizar software libre dentro de Windows. Bueno, Octave. Octave es un programa principalmente destinado a los cálculos numéricos. Proporciona una interfaz de línea de comandos para resolver problemas lineales y no lineales numéricamente, y para realizar otros experimentos numéricos usados usando un lenguaje que casi compatible con MATLAB. ¿Sí? También, bueno, este es uno de los... ¿De los qué? De los software matemáticos, pues, que más he recomendado para mí. Es muy bueno. ¿Sí? En medio lo he manejado. La verdad no me parece nada del otro mundo, nada de eso. Pero igualmente es muy bueno. Bueno. Y WX Máxima, que como ya lo había mencionado en el proyecto, cuando mencioné el proyecto de Ciesol, del grupo Linux, es un sistema para la manipulación de expresiones simbólicas y numéricas, incluyendo diferenciación, integración, expansión de series, de Taylor, transformadas de Laplace, ecuaciones diferenciales ordinarias, sistema de ecuaciones lineales y vectores, matrices y tensores. ¿Sí? Bueno, este... Yo normalmente soy lo usado de todos los que le acabo de mencionar. ¿Sí? Yo he utilizado Octave WX Máxima. ¿Sí? WX Máxima, más que todo por el proyecto. La verdad me parece muy sencillo, no es... También se ha semejado mucho a... Bueno, es un sistema de matrices, si no se llama. Es un árculo simbólico. Pero, digamos, uno puede, digamos, en cuanto al código, uno lo escribe como si fueran matrices. Bueno. Pues aquí mi compañero les va a decir por qué usar software libre. Bueno, ¿por qué no? ¿Cuáles son las ventajas de usar software libre? Bueno, pues ahí... Yo quería mostrarles una tabla comparativa de precios del software y como tal. No solamente los precios, sino como la equivalencia de utilizar cierto software privativo y que podría suplir esa necesidad en software libre. Entonces, acá me quedo invertido por alguna razón. ¿Sí? Pero, pues, espero que en los cerebros, pues, le cambien esa columna. ¿Cómo? Bueno, entonces... Entonces ahí encontramos a MalLab en su versión Studio. Cuesta alrededor de 90 dólares. Ahí vemos que esa es la más básica, la que, mejor dicho, no tiene todos los módulos que, de pronto, alguna vez uno necesita. La Home, que es para uso individual. O sea, no se pueden hacer proyectos comerciales, cosas que vayamos a vender. Esa cuesta 400 dólares. Es para uso, llamémoslo, doméstico. La licencia estándar profesional, que esa sí la pueden utilizar para proyectos de gran envergadura, pues, alrededor de 2.000 dólares. El Toolbooks, entonces, por ejemplo, hay un Toolbooks para herramientas de potencia y lo que sea. Entonces, por cada Toolbooks y como tal el compilador que cuesta alrededor de 8.000 dólares, se tiene uno como una cantidad aproximada de 20.000 dólares como para suplir las necesidades básicas que podrían haber en la industria. Esto nos da alrededor de unos 40 millones de pesos en moneda local, en pesos colombianos. Entonces, pues, ahí nos damos cuenta de que si uno realmente quiere utilizar el software privativo para hacer proyectos cuando uno recién está iniciando, pues, es bastante complicado. La única forma sería que uno se empleara en alguna empresa y que la empresa fuera la que pagara la licencia como tal del programa en el desarrollo de ingeniería. Entonces, ahí yo mostraba OneLab y Simulink y podríamos nosotros encontrar acá alternativas muy buenas. No sé, Camilo, va a hablar más rato de SciLab. Entonces, este, este, no, Camilo no va a hablar de ese. Entonces, acá encontramos nosotros el SciLab, que es, o sea, sería un equivalente directo a MATLAB y Simulink, que posee también expresiones matemáticas, desarrollo de matrices. Pero, digamos, acá hay una, una, una diferencia con, de pronto, Octave. Entonces, SciLab también tiene un Simulink integrado. En cambio es Octave, de lo que he visto, para instalar algo equivalente a Simulink, o sea, simulación con bloques. Tocaría instalarle algún módulo externo que, pues, se encuentra fácilmente en la página, pero no está como tan integrado dentro del paquete principal. Y WX Máxima, que es muy poderoso, lo utiliza mucho en física. Y este WX Máxima nos provee de un potente caso, un cálculo algebraico, muy potente para desarrollar cualquier tipo de sistemas. De sistemas, principalmente, pues, lineales, también veíamos que habían, o sea, decía la descripción, que habían no lineales, pues, no los he trabajado en ese simulador. Como tal simulador de circuitos, en electrónica se trabaja mucho con Multisim, tal vez con Orcat o con Proteus, ahí referencio los valores de Multisim que más se utilizan. Encontramos que, digamos, como que la licencia base, ¿sí?, la mínima, que nos permite utilizar este programa, vale alrededor de 4 millones, ¿sí? Entonces, pues, es más o menos asequible, pero, pues, igual genera un hueco cuando uno está comenzando a hacer proyectos de ingeniería, pues, casi que vaciados sin plata. Encontramos otra versión mejorada, pues, que tiene más componentes y demás, que vale alrededor de 10 millones en moneda colombiana. Acá encontramos, entonces, muchos simuladores. Ahí bien, o sea, acá no puse CUPS, porque CUPS, o sea, tiene como varias orientaciones, o sea, sirve para todo. Pero acá puse en especial a NewCap, a NG Spice, que es para simular a partir del código Spice que dan los fabricantes. O sea, como el modelo matemático que tienen los componentes, o que, bueno, modelan los fabricantes para que uno pueda utilizar ese componente. Por ejemplo, hay un componente muy rebuscado, ¿sí? Entonces, busco yo la descripción en Spice y con este código que más o menos dice cómo el comportamiento, intención, importaje del componente, pues, puedo simularlo y utilizarlo con la configuración, pues, que se quiera. Igual este y el circuit, que a mí me parece muy feo, ¿sí? Me parece que todos estos, o sea, la mayoría de estos simuladores, como que alguien llegó, cogió los desarrolló hasta donde más pudo y tenía la esperanza de que alguien los continuara y, pues, como tal, no se ha podido. Entonces, ahí hay como una falencia en las interfaces gráficas que, pues, comparativamente con el software privativo, pues, realmente está haciendo que la juventud se vaya más por el software privativo que por el software libre. Pues, acá vemos nosotros el precio del software libre. También teníamos a Altium Designer, o a Eagle, que es para el diseño de las PCBs, de las boards como tal. Y acá encontramos un programa que se llama así como tal, PCB. YERBB, yo lo pronuncio así, GEDA y KICAT. Entonces, con KICAT, que es un programa como tal de CAD, se puede realizar esta... O sea, no tiene algoritmos optimizados para que coja el circuito y lo transforme en algo, sino que uno hace a partir de ese modelado 2D, como tal, el circuito impreso. Y GEDA, como tal, es una suite de muchos programas que le permiten a uno separar en etapas, llamémoslo en etapas de desarrollo de hardware, separar, digamos, por ejemplo, un modelado simplemente de resistencias y condensadores y bobinas y componentes electrónicos. Ya después pasa una etapa de simulación de esos componentes y posteriormente a una etapa de como tal de hacer el PCB. Entonces, esa suite separa cada uno de esos componentes y hace que uno los tenga que utilizar, llamémoslo por fases, y genera un proyecto más organizado. Pues, a la vez, es inconveniente porque uno tiende a hacer esas... Tienden a hacer uno esos procesos muy rápidos, por ejemplo, con multisignos, o sea, arrastrar componentes, ta, 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 y termina uno de hacer el laboratorio. Con el otro es un poco más complejo llegar hasta los resultados de obtener gráficas en el tiempo y todo eso. Entonces, pues, resulta un poco más engorroso. Tenemos también... Ahí me faltó... Bueno... Tenemos a Xilinx IC, que es el que se utiliza principalmente para los FPGA. Para el que no sabe, el FPGA es un circuito que le permite a uno embeber la descripción de otros circuitos. O sea, tenemos un circuito genérico que me permite desarrollar otros circuitos con la interconexión de transistores. También tenemos ahí Ansos. Creo que ese no pertenece a esa clasificación. Entonces, la licencia de ese Xilinx IC, que nos permite trabajar con FPGA de distintas marcas, tenemos una node blocker, que es para una sola máquina, de alrededor de 4.700 dólares. Y una floating, que esa sí le permite a uno hacer multinodos, o sea, multiterminales, o como se quiera llamar, que es alrededor de 5.700. Digamos que el más barático que he visto hasta ahora podría ser el de Multisim, que sería alrededor de los 200 dólares. Ese es como el más barato, y aún así son 4 millones que tiene que salir a uno para desarrollar un proyecto desde cero, y pues, vaciado como mantiene uno después de graduarse. Acá entonces veíamos nosotros la columna de precios. Todos son software libre y a la vez son gratis. Y acá, como tal, hay otras herramientas que, pues, como tal, no les encontré así como mucha clasificación de herramientas conocidas en el software operativo. Pero acá encontramos que muchas de esas herramientas nos proveen de todo lo que necesitamos para desarrollar circuitos desde cero. Hay un proyecto que a mí me gusta mucho. Espérame, a ver si esto está conectado. Que es el proyecto de Fedora Electronics Lab. Que viene a integrar todo ese desarrollo de estos simuladores que ustedes han visto. Que antiguamente le tocaba a uno descargar el código fuente y comenzar a compilarlo y resolver dependencias y ponerse uno a molestar con esas cosas que realmente uno, muchas veces, no le interesan. Porque eso ya está hecho, sí. O sea, el proceso de compilar, el proceso de integrar herramientas, ya debería estar hecho para uno llegar a utilizarlas y hacer realmente un desarrollo nuevo. Entonces, utilizo yo mucho esta distribución y la recomiendo ampliamente. Es un spin de Fedora, o sea, una derivación, llamémosla así, de Fedora, que tiene ya todas estas herramientas. Ellos generan la integración entre todos esos. Y, pues, como vemos, posee, pues, muchas ventajas, pues, comparativamente con instalar estas herramientas en otras distribuciones. Por ejemplo, en Ubuntu hay algunas de estas herramientas que sí poseen acá. Acá vemos la lista. Acá vemos el diseño central de esta distribución. Y acá no están las herramientas, ¿no? Entonces, acá vemos las soluciones que nos integra esta distribución para utilizar el Newcastle, o sea, todas las herramientas que estábamos hablándose un rato. Y que realmente nos facilita un poquito el proceso. Entonces, pues, muchas veces nosotros queremos hacer una tesis y, con esta tesis, generar un nuevo desarrollo y tal. Y, de pronto, acá dentro de la universidad tenemos nosotros la licencia de MATLAB o la licencia de cualquier otro software. Pero entonces, llegado el momento que nosotros queramos seguir desarrollando con estas herramientas fuera de la universidad, pues, nos va a tocar a nosotros pagarlas o incurrir en la piratería que, pues, no es muy correcto que, digamos. Entonces, todas esas herramientas, a pesar de que no tienen todas las funcionalidades, sí nos permiten hacer todo lo que queramos con un poquito más de trabajo. Muchas veces, los profesores en pro del software libre, lo que le dicen a uno es que la ventaja de utilizar software libre es que uno se da cuenta de realmente qué es lo que está haciendo el software. Podríamos nosotros hacer con MATLAB un análisis transitorio o un análisis en frecuencia de cualquier circuito o de cualquier sistema. Y, pues, él llega, uno le mete allá, por decir algo, bode, ta, y le saca el bode. Pero, entonces, uno no se da cuenta de qué realmente es lo que está haciendo el simulador abajo. Cambio acá, con la implementación de las funciones de una forma más rigurosa y todo eso, pues, uno se da cuenta de realmente cómo se está haciendo ese proceso y obtiene datos intermedios, ¿sí? Que son desaprovechados, digamos, utilizando otras herramientas de software privativo que le hacen las cosas a uno mucho más fácil. Por decir algo, la última simulación así que se hizo con software libre, y, pues, utilizando esa, también se propone mucho utilizar, ¿cuál es la que usted utiliza, Camila? La de su exposición. Sage. Entonces, Sage también es una gran herramienta, no lo he utilizado, que viene a integrar todos los lenguajes que se conocen como tal en entornos libres. Entonces, viene a integrar todo eso y le permite a uno utilizar eso hasta en servidores web, y lo que quieran, ¿sí? Que le permite a uno obtener un poder computacional que pronto no tiene los ordenadores convencionales. Entonces, utilizando todas estas herramientas se pueden hacer simulaciones desde cero, matemáticas, que le generan a uno mayores resultados, y, pues, con la conveniencia de que valen cero pesos, o sea, se pueden utilizar en cualquier entorno. Entonces, estas ventajas es una de las principales. Y, pues, acá creo que se despide y sigue a una demostración. Pues, quería hacer una demostración de simulación de circuitos de pronto en CUCS. El CUCS Quiet Universal Circuit Simulator. Entonces, este simulador nos provee distintos tipos de simulaciones, creo que deberían estar por acá. que es la simulación de C, o sea, en un instante de tiempo, para componentes que no tienen respuesta con frecuencia, sino simplemente es una respuesta en un instante. La simulación transitoria, la simulación a C, la simulación de parámetros S, que es muy utilizada para los sistemas de comunicaciones. Un balanceo armónico, pues, también podría utilizarse en comunicaciones. Un barrido de parámetros, que esta vez uno lo utiliza para ver cómo reacciona, por ejemplo, lo que les decía del bode, cómo reacciona un circuito en la frecuencia. Entonces, este sí le permite a uno configurar esas cosas, no simplemente le bota las gráficas y uno copia y pega para el informe, sino que le toca configurar más parámetros y darse cuenta de qué es lo que está haciendo. O sea, poner más puntos de simulación, poner desde qué frecuencia hasta qué frecuencia y bla, bla, bla. Y, pues, poner, aparte de eso, un eje logarítmico para darse cuenta de por qué no se puede ver esa respuesta de frecuencia muchas veces en un eje lineal. La simulación digital y esta optimización que nunca la he utilizado, pero pretende optimizar la respuesta de circuitos y hacerlo menos complejo. Pues, como tal, cuando uno mira acá el contenido, ve que también se puede simular VHDL, el lenguaje de descripción de hardware que les decía que se utilizaba para implementar hardware dentro de una FPGA. Entonces, ahí se puede también hacer eso, VHDL es otro lenguaje para realizar lo mismo, y hacer como esos sistemas embebidos, y, pues, como tal, los esquemáticos. Acá dentro de los componentes encontramos, pues, este me parece uno de los simuladores más interesantes, más completo, a pesar de que se ve medio feito. Porque, a pesar de toda la cantidad de funcionalidades que tiene, está solamente en la versión 0.0.15. A mí me hace recordar un poco la nomenclatura del kernel Linux, que hasta ahora va en el 3, ¿sí? Entonces, Firefox ya por allá en el 20, Chrome va en el 32, o quién sabe qué más cosas. En cambio, ellos se reservan toda esa nomenclatura porque es un proyecto realmente ambicioso. Hay algunas funcionalidades que no las he encontrado, ¿sí? Y, de pronto, toca, por medio de otros componentes, intentar simularlos. Por ejemplo, acá hay uno de... Pues acá se puede hacer de todo, hasta editar el análogo. No lo vemos. Entonces, muchas veces uno quiere graficar, por ejemplo, lo que decía Santiago en el momento, que él quería mirar, ¿cómo era? La resistencia a Tevenin, o, ¿cómo era? Bueno, como el voltaje de Tevenin y la corriente de Norton, bueno, todas esas cosas. Entonces, que él a veces no podía hacer esas cosas. Entonces, lo que uno hace es insertar fórmulas que describen... Ah, acá está. Que describen ese comportamiento. Entonces, uno puede medir corriente, voltaje, obtiene un nuevo parámetro que sería la resistencia equivalente y grafica eso con respecto al tiempo. Entonces, esa era la solución, de pronto, a lo que usted decía, de que no, yo no puedo medir la resistencia equivalente acá. Porque le hace pensar un poquito más en qué resistencia equivalente por medio de una ecuación. Entonces, acá uno la ecuación parametriza el circuito y obtiene un nuevo resultado. En este caso, Y sería un parámetro constante. Ese parámetro Y puedo poner yo, por decir algo, vamos a hacer algo así medio sencillo. Entonces, una fuente de voltaje, componente lineal y una resistencia. La resistencia y la tierra. Entonces, acá le toca a uno seleccionar las conexiones. Como ven, yo tengo un mal pulso, así que no me preocupo mucho de cómo quede. Entonces, acá lo que uno hace es insertar medidores de corriente o amperímetros. Vamos a ver cómo lo muevo. Y, por ejemplo, ya estoy muestreando la corriente en ese circuito. Lo mismo puedo hacer con fuentes de, ¿cómo les llamaría esto? Medidores de voltaje o...? Voltímetros. ¿Cómo? Voltímetro. Voltímetro. ¿Cómo pruebas? Sí. Sí. Entonces... ¿Cómo es la traducción digital de su prueba? ¿No haces una prueba de prueba? Sí. Sí, es que yo lo... O sea, lo que yo quería contarle es la palabra como puntas de prueba. En este caso son puntas de prueba de Voltán. Era el término que estaba buscando yo. Entonces, estas puntas de prueba me miden la magnitud de esas cantidades eléctricas. Y, pues, con esas cantidades eléctricas, como ven acá, estos tienen nombres. Este PR1, este IR1, se pueden cambiar esos nombres por decir algo, por corriente 1, lo que sea. Obviamente, pues, el simulador, como no es tan inteligente, entonces le dice, bueno, ¿qué tipo de simulación es? Pues, acá como no hay componentes reactivos, nada de esas cosas, pues, simplemente le decimos que debe ser porque no va a tener ningún cambio en el tiempo. Entonces, con esta simulación de C y de pronto esta ecuación puedo obtener yo la resistencia equivalente midiendo esas dos cantidades. Y, pues, así hay cantidad de funcionalidades. Se utiliza, a veces, mucho por el componente de VHDL que le permite a uno hacer, de pronto, lo que uno hacía en ese software privativo que les mencionaba, se lo que era el nombre. Signing System. Entonces, lo que le permitía hacer ese Signing System era describir cierto hardware y en vez de ver ese hardware conectarlo con otro y tal, le mostraba uno el esquema de cada uno de esos componentes que tenía el componente. O sea, una jerarquía de componentes. Entonces, acá también se puede hacer lo mismo. El único inconveniente, así como grande, es que muchos de esas FPGA no permiten, o sea, no tienen como tal los controladores para servir de pronto acá en Linux. Entonces, toca utilizar ciertas FPGA, no cualquier FPGA porque tienen como tal su algoritmo de implementación privativo. Entonces, eso hace muy difícil que nosotros podamos utilizar toda la gama de dispositivos o simular toda la gama de dispositivos en ese simulador. Y, pues, como tal es el que más rescato de todas las FPGA libres. Por lo menos a este le han hecho algunos cambios de bibliotecas gráficas y no le han mejorado funcionalidad, pero por lo menos lo han traído del QT3 al QT4 y así, intentando que la compatibilidad de este simulador se transmita a las nuevas versiones de los sistemas operativos. Porque, por decir algo, no sé si ustedes habrán hecho alguna vez que instalan un programa y como no tienen la versión correcta, no les ejecutan. La versión correcta de, por ejemplo, este necesita ese QT que es una biblioteca de gráficos. Entonces, si no tiene la versión correcta de ese QT, no le va a ejecutar el programa. Entonces, eso, por lo menos este ha intentado trascender en el tiempo buscando la actualización de esos componentes gráficos. Y, pues, como tal, no sé si tendrán alguna pregunta. Este es básico. Se pueden llegar a hacer simulaciones de muchos circuitos, pero nada suficientemente avanzado o, de pronto, nada suficientemente fácil. Como vemos acá en la biblioteca de componentes, ¿dónde está eso? Bueno, esto es lo que quería mirar. Como tal, los componentes referenciados, que uno de pronto compra un diodo, uno N, lo que sea. Entonces, acá se puede conseguir el modelo, pero muchas veces nosotros compramos un dispositivo y, pues, el modelo no está ahí. Nos toca buscarnos la descripción de pronto en Spice, hacer un nuevo componente y copiar esa descripción. Entonces, pues, es un poco más horroroso, pero es lo que digo. O sea, en cuanto a aprendizaje, es un poquito mejor porque le dice a uno qué es lo que se sirve. Ahí no están todos. Pues, no están todos, pero no hay que crear uno nuevo. Solo hay que tomar como el estándar y poner los datos selectivos que tiene el dato. Ah, y si hay uno de referencia, claro. Pero me refiero con crear a hacer algo que no está ahí, ¿sí? Me refiero a ese término. De pronto usted lo llama modificar un componente para crear uno nuevo. Yo lo llamo crear. Pues, ahí no están todos tampoco. De pronto hay algún circuito que ni siquiera está ahí. Pues, es que, de pronto, dentro de diodos, pues, cambian solamente los parámetros. Pero puede haber algún componente X que ese sí necesite descripción. Y, pues, acá el modelo. Y la simulación. Pues, creo que este no va a simular. Siempre toca guardar. Así simuló. Este, entonces, es como una simulación DC. Puedo hacerlo tabular. Y acá escoge las magnitudes que quiero medir. El voltaje entrado en la corriente, el PR2 no tenía nada, entonces borremos. Y, pues, eso fue lo que me arrojó. Le puse el voltaje y no me apareció nada en la corriente. Pero bueno, eso debe ser alguna conexión que hice ahí. Sí. Pues, creo que, a ver, sí, 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 sí. Yo creo que eso no está bien conectado. Eso no está bien conectado. Le puse. Le puse a Genau. Le puse a Genau. así a ver si ahí se obtuvo corriente entonces ahí quedó bien hecho el circuito a pesar de que gráficamente está bien esa es como la demostración que queríamos hacer este también le permite usar uno cartas de Smith como tal esas cartas de Smith me reflejan en otro sistema de coordenadas esas cantidades medibles con respecto a la frecuencia entonces ahí nosotros hacemos esa carta de Smith al igual que lo hacíamos en el otro, en el que mencionaba Santiago, el de Smith ¿cómo era? ese cosa entonces acá yo lo he hecho ahí en ese simulador y me parece pues realmente bueno, aunque sí hay muchas cosas que de pronto no no están, de pronto para mirar una gráfica XY en el tiempo lo que conoce uno como ¿cómo se llaman estas gráficas? que uno mide como ángulo de fase midiendo el voltaje y una resistencia que se hacían a veces redondas otras veces con ángulo de 90 grados entonces esas gráficas de Nisayus por ejemplo acá no las he visto como tan fáciles de hacer pero la solución siempre ha sido como utilizar la herramienta de ecuaciones la que les decía acá para modelar ese o para descubrir ese esas fórmulas que que le permiten a uno medir parametrizadamente en un circuito pues creo que eso es todo y seguimos con matemáticas buenas tardes vamos a seguir hablando de sopa libre y matemáticas aprendiendo matemáticas o sopa libre entonces vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Sage es un software de matemáticas basado en Python, muy usado en muchas universidades a nivel mundial, en este caso es aplicado en el departamento de matemáticas de una universidad en Francia, no recuerdo bien qué universidad, pero pues vamos a avanzar, ¿qué es Sage? Una institución de software libre en matemáticas, entonces Sage no reinventó la rueda, es un proyecto de William Stitt de la Universidad de Washington en el 2005, cuando lo que hizo fue, él estaba trabajando en Magma, que es un software de matemáticas privatió, él le metió mucha mano al código, hasta que le se dio cuenta de las limitaciones que tiene el software de matemáticas, entonces cogió Sage y reunió todo el software existente de matemáticas, que ya existía, y lo empaquetó en Sage, que traduce software for algebra and geometry experimentation. Disculpen el ingreso. Entonces, acá hay mucha herramienta. Entonces, acá hay muchas herramientas que le sirven en muchas áreas de la matemáticas y física, entonces muchas de las que quizás no conozco, pero entonces podemos llegar a utilizar C como una extensión que se llama Citon, dentro de C, entonces podemos ir programando en C. Acá hay una cosa de teoría de números, otras cosas, Fortra, o sea, Fortra todavía en la ciencia, porque la ciencia, antiguamente era muy usada, y se puede llegar a usar por medio de este complemento. Esta GAO, que es teoría de grupos, eso es muy útil en matemáticas, esta librería en JavaScript implementada, pero entonces la usa para generar gráficas en 3D, y poder utilizarlas. Entonces tenemos ePython, y Python es una shell interactiva de Python en la web. Esto fue desarrollado por un colombiano de la Universidad de Antioquia, que fue a hacer su maestría en Estados Unidos, y su tesis de grado de maestría fue ePython, por lo que recibió un premio de la Microsoft Foundation, recuerdo en 2008, y tiene ese reconocimiento de crear esto. Esto es lo que más usamos aquí, las rojas son como las que más se usan, porque Manploply es el proyector de librerías matemáticas más grandes que hay, y también está hecho en Python. Maxima, pues, como su compañero Santiago lo explicó, estos son catalogados como CAS, computer algebra systems, entonces son sistemas algebraicos de computación para análisis simbólico, entonces ahí metemos integraciones, derivaciones, y aritmética de precisión, que ahorita vamos a hacer una aclaración de lo que es esa cosa aritmética de precisión. Numpy, también son módulos especializados para análisis numérico en Python, tenemos PyCrypto, que son módulos para criptografía, que uno cuando vuelve a estudiar criptografía, vuelve a trabajar números primos, vuelve a trabajar la fórmula de una, vuelve a trabajar una manera muy interesante, y pues estos módulos están enfocados en eso. Como tal, tiene un intérprete de Python, R, que es el módulo del software que se llama S, privativo, pues salió R, que es el poderoso en estadística en el software libre. Sainville, es para hacer computación científica, hecho con Python, sin que presento también aquí, es hecho un Python, análisis, computación simbólica. Acá de hecho, pues faltan muchas, como aproximadamente más de 100 herramientas, dentro de las que están seleccionando. que es la aritmética de punto flotante. Pues resulta que el punto flotante es una norma de la IEEE, la 754, donde establece los parámetros para que las máquinas hagan cálculos numéricos. Entonces, ella se basa en, bueno, acá no está, primero va un signo, el signo del número, el signo del exponente, los dígitos del exponente y la mantiza. No sé si han escuchado la mantiza. Entonces, es un límite que tenemos cuando vamos a hacer análisis numérico. Acá lo pongo muy bien, para ver más claro. Cuando trabajamos en arquitecturas de 32 bits, vamos a tener el límite de usar esos dígitos según esa norma, con esta distribución. Un byte para el signo, 8 bytes para el exponente con signo, entonces esos 8 bytes nos representan máximo 255 enteros. Entonces, ese es el exponente máximo. Y para la mantiza, tenemos 23 bits. Entonces, con eso, los computadores representan un cálculo. Ahí está la norma, si no es exponente. Y ya con esos tres datos, es que podemos representar un número en binario. Vamos a usar la precisión doble. Entonces, cuando uno habla del tipo de dato doble o int, se refiere a entero o a doble en este caso, el doble está usando esta distribución, que ya ves en máquinas de 64 bits, que ya es las que de un momento para acá estamos usando comúnmente. Y tienes la siguiente distribución. Un signo para bit, 11 para el exponente, pues tiene una mayor resolución para la mantiza. ¿Esto qué significa? Es que tenemos números mucho más grandes, más infinitos. Entonces, ahí es donde entramos a ver qué es esa vaina de aritmética de precisión. Qué software nos limita, como en el caso del mal largo T, ellos tienen esa limitante. Ellos no van a visualizar números más grandes que esos. Además de que va a haber un error. Un caso muy especial, muy curioso, es un décimo. Entonces, un décimo para nosotros es finito, ¿cierto? Pero cuando vamos a hacer la conversión a bits, vamos a ver que eso es una serie infinita de bits. Entonces, va a ser 0.1011, y eso se va a repetir hasta el infinito. Entonces, eso nos va a generar un error. Hay que considerar cuándo se hace el análisis numérico. Bueno, acá les presentó un curso que estaba desarrollando, que es, basándonos en MALA, bueno, ahí era Optein el primer asimismo para calcar esa vaina, que íbamos a usarlo antes de MALA, pero pues estaba MALA, Optein el Atex enfocado en la investigación. Rita, que es la Red de Investigación de Tecnología Avanzada, es una red académica donde está instalado Sedge. Entonces, ahí está alojado el servidor Sedge, que ahora les voy a mostrar. Bueno, estas páginas son BIMER, entonces, hemos usado BIMER en látex, entonces, se pueden hacer diapositivas muy chéveres, usando látex. Entonces, hablamos de, bueno, un curso, vamos a mostrarles el curso. Las ventanas de, manejan de, de comandos, de vectorios, por ejemplo, no malas si lo conocen. Esta es una iniciativa de la Universidad Politécnica de Madrid, la cual nos creó una interfaz usando las librerías QT, porque pues en Nauté estaba QT, pero esto es una iniciativa que ellos tomaron. Y lo que debería hacerla, una interfaz más amigable y compatible, si me la arma el lápiz. Entonces, tenemos instaladores para Windows, para Mac y para Linux, pues para Windows tiene que haber más cosas, porque eso no es nativo. En cambio, para Linux es muy transparente. Dos líneas de código ya teníamos instalado. Esta herramienta es OptEI-VM, en el caso de que no queramos usar OptEI-Consola, tenemos una opción amigable para trabajar en software. de la interfaz. Bueno, acá hay unas cosas de cómo usarlo. Esto es relacionado a lo que estamos hablando, de trabajar con 64 bits o con 32, porque el Mala va a trabajar con 64 bits o 32, dependiendo del computador, pero esta opción nos permite la forma de visualizar los dígitos. Entonces, tenemos short, long y los demás que están ahí. Yo no sé si es que está instalado OptEI-Consola. Bueno, entonces vamos a la OptEI-Rita. Entonces, vamos a seguir a... Les voy a presentar a Rita Sage, que está instalado aquí en la universidad. La siguiente dirección. La siguiente dirección. Entonces, este es el notebook de Sage. Entonces, es un shell en la web que nos va a permitir usar, aunque no todas, la gran mayoría de herramientas que tiene disponible. Entonces, vamos a ingresar. Entonces, si ustedes quieren, pueden usar la herramienta ingresando a Rita. .stst.com. Entran a donde está el panel de Sage y decidirán aquí crear un nuevo usuario. Es muy sencillo. Solo le pide un username y dos contraseñas. En el momento no estoy exigiendo correos ni nada. Es una herramienta de desarrollo. Entonces, ya la herramienta ha sido promulgada. Entonces, ya tenemos bastante, o algunos usuarios, no muchos. Bueno, pues la herramienta sí se está usando. Un caso de éxito, un caso de éxito, el compañero Diego, que viene como de Paisa, está usando Sage para hacer gráficas del polo eléctrico. que es lo mismo que en Paisa, porque estamos hablando de Sage. Es una extensión de Paisa con maderías. Entonces, él está acá usando su lenguaje en Sage. Aquí hay algunas herramientas gráficas. Bueno, como tal, estos no son tipores. ¿Cierto? Los que mal. Estos son una flor, una estrella. y la rosa de los miembros. La rosa de los miembros. Y, esto es lo que ha hecho él. Vamos a hacer unas gráficas. Entonces, lo vemos. Acá hay más gráficas entre estas sillas, las que he hecho hoy. En repositorios. La idea es, pues, compartir todo eso, que todo eso son worksheets, hojas de trabajo. Donde aquí uno puede escoger el lenguaje de programación que quiera. En un momento, pues, esto es Sage. También puede compilar en Latex, en R. Y, dependiendo de lo que uno le va instalando al servidor, que inicialmente va a estar a los no los Sage, pero a medida que instalemos, esto es software, que como dice es opcional, hay que hacer algunas configuraciones de más. Incluso está, más, más maple, más temática, más lab, compatibles con ellos, si se tienen las licencias. Y Optite, Zyla, acá está el famoso Zyla, que es el software matemático francés, por excelencia, y gratis, es vendible. Es que tiene una licencia que no es GNU, sino que generaron otra. Pero bueno, acá está en Sage. Hay una situación. Entonces, mire la facilidad, con la que se generan gráficas, dos líneas de código, y la velocidad a la que la hace. Vamos a ver, vamos a ver. Acá hay una limitancia con cuando se usa este explorador, es que está ligado a una librería de Javascript. Está instalada, no está instalada, entonces cuando salemos de esta librería, vamos a poder girar las gráficas, sacar una ventana, exportar, hacer cosas más chéveres. Tengo las limitas que a los profesores ya quieren usar máxima, y máxima pues ahorita en el momento no está corriendo, está corriendo R o T, la divisó como una, algo curioso. Eso es lo que se está desarrollando. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Hacer cálculos. Entonces, se puede definir funciones, y evaluarlas. Ya con la función definida, podemos aplicar la secundaria, dependiendo de la conexión de internet después del servidor, sacar serie de taylor, y calcula esto. Esto es muy importante, esto es aritmética de precisión, que si vamos a update, o a man-lap, ellos van a llegar hasta aquí como máximo. Me damos la prueba. Aquí hay un código de search, y aquí hay un código de search. Y aquí hay un código de search. Por acá, van a ir a 15 o un T, y ya hay un código de algo de UTI. Entonces, listo, ahí simplemente vamos a, a man-lap. Entonces, escogemos acá UTI, y podemos usar muy fácilmente lo de consola. Entonces, vamos a generar un vector, de 1 hasta el 10. Entonces, lo evaluamos. Depende de la conexión. ¿Qué error tenía? Me estaba compilando eso, corriéndolo en el servidor, donde lo tenía instalado. Ah, bueno, y lo corrió. Las gráficas son las que no las está corriendo. Entonces, definimos X. Vamos a ver el caso de PIP. PIP. Entonces, así usamos Formalout, que es la estructura más grande. El formato más grande. Entonces, nos va a mostrar a todo el recalcular PIP. ¿Ven? Hasta acá llegó. Eso es lo que nos ofrece Máximo.T. Bueno, entonces, vamos a hacer eso en 6. Tan solo así, ya estamos usando 50 dígitos. Vamos a tenerle 500. ¿No nos calcula? Ya lo hicimos. Ya está hecho. Acá otra cosa para caer en cuenta es el InMatch, creo que es. Que es el entero máximo. O sea, sí, 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 8. Sí, entonces, acá que tenemos, nos muestra el máximo en enteros de 8 bits. O sea, de 8 bits con signo. O sea, viene desde el menos 126 hasta el 127. Si le damos acá a mí, 128, ¿sí? Entonces, los que ya han estudiado eso de complemento a 2, por eso es que no es simétrico, ¿sí? Estamos en menos 128 y pasamos a 127. ¿Por qué? Porque por ejemplo el complemento a 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con signo. 1. Entonces, va desde 0. Con signo. Va a estar 255. ¿Sí? Entonces, trabajamos en el formato. Ahora el otro. 32. Uy, 32. Entonces, trabajamos. Uy, el mínimo es 0. ¿No? 64. Sí, el mínimo es 0. El mínimo es 0 en... en... sin signo. Por eso. Sí, ¿sí? ¿Cómo es que sale? 32. Listo Entonces ahora vamos a trabajar con 32 bits Entonces que nos muestra Que el mínimo Es ese número El número más Más negativo En 32 bits Y acá estamos en el máximo Y ahora vamos a llegar a 64 Ese es nuestro limitante Con 64 bits Con update ¿Qué número es este? Vamos a hablar de No Por ahí hay una Creo que es Acá está 9.2 Y ahora 18 Algo así Ese es el máximo Entonces tenemos ese limitante Cuando vamos a trabajar Con software de análisis numérico En comparación de este monstruo Vamos a antelar 5.000 ¿Cuánto se demora? ¿Ya? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo lo hace? Pues aquí ¿Qué? Vamos a contar Ya sí Le he hecho pruebas Hasta un millón ¿Qué más que hace? Vamos a tener Esto está Está acá hay 100.000 Vamos a tener un millón Un millón Esto lo hace Son un computador De 4 gigas ¿Sí? De un procesador Sencillito Virtualizado Pero no es No es un gran día Entonces ahí dice Que la salida Se saturó Vamos a ir aquí Y nos muestra El millón De cifras de P Que no lo hemos Encontrado No sé si No sepa No vale más precios Que menos carlos Para los exámenes Entonces Acá ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer Definir variables Funciones Exportar a Lattes Entonces Tenemos un objeto Nos muestra la función Así bien bonita Y aparte Eso cuando le damos Datexz Nos exporta el código Para insertarlo En la text De una vez Eh Bueno Sí Ya está Lo pasó ¿Qué más cositas? Vamos ¿Qué más cositas? Vamos También se pueden hacer Ecuaciones diferenciales Todo lo que se imaginen Que puede hacer Todo eso Ahí También funciona R Latex HTML Entonces la invitación Es si quieren usar La herramienta Se dice Pueden hacer Cosas muy Muy chéveres Y con mucha facilidad Ah Les Queríamos hablar Algo de Octave Del proyecto De aquí Mi compañero Jorge Habló De que tenemos La limitancia De man De usar Simulink Entonces Si uno Visita esta página Soforce 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 De update Entonces entramos Es el encargado De todo De Desarrollo Del proyecto Cuando vamos A dar paquetes Entonces nos muestra Los paquetes Que ya están Hechos En En update Pues el update Básico Tiene unas Cosas Mínimas Pero en la medida De que vamos En la carrera Cuando yo Estaba Dando esto Pues ya Como estudiante Último MESA Usábamos Imágenes No pues para darle El ejemplo Imágenes Algo de Control Para 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 Que Si se podía Entonces Se mete Acá Control Control Y Imágenes Para Todo Eso Entonces La relación Que quería hacer Era Aunque El Toolbox Tiene muchas Interfaces Ya hechas Lo que hace El proyecto Soforce Es generar Los códigos O comandos Para seguir Usando Eso Acá Hay una Imágenes Imágenes Entonces Y aquí Entonces Acá Puedes cargar La librería O En Casi Todos Los Linus Se instala Por De Pero Acá Tenemos La capacidad De Trabajar Con Imágenes Esto Está La Correlación En 2D La Media 2D La De Estándar Y Otra Más Conocida La Sería de Fourier Está En El Paquete Signals Entonces Uno Si quiere Empezar A usar Optane Tiene Que Tener En Cuenta Que Es Esto Mira Si Ya Alguien Lo Hizo En So For So For Y Acá Está La F 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 Transformadas Transformada ETC Esas Esa es la transformada que usa el formato JPG Solo quiere llegar a la inversa de Fourier Ahí tiene la inversa de Fourier Entre tantas que Entonces es un proyecto que está cogiendo fuerza Inicialmente Optane no lo usaban mucho porque No estaba en la mayoría de los comandos Pero pues esto es una muestra que ya Ya hay bastante desarrollo si quieren seguir usando Optane Listo Gracias